Hola queridos hermanos, la acción del demonio, de Satanás en la vida personal y comunitaria. Estoy al lado del padre Pedro Barrajón, sacerdote español, rector de la Universidad de Roma, que ha dedicado su vida a la formación académica en teología. Profesor del Ateneo, Regina Apostolorum en Roma, formador de cardenales, oíspos, sacerdotes, seminaristas, religiosos. El padre Pedro Barrajón, también, quien ha sido formador de mi vida como exorcista, nos acompaña, está aquí en Colombia, está aquí en nuestro santuario de la Divina Misericordia y va a tener un espacio de entrenamiento para nuestra alma. 2 de abril, sábado, desde la una de la tarde, estaremos aquí en el santuario de la Divina Misericordia. Padre Pedro Barrajón, bienvenido a Colombia, bienvenido a nuestro santuario de la Divina Misericordia y le doy gracias a Dios y a la Virgen por tanta gracia que ha derrochado a través de su maravilloso ministerio sacerdotal. Padre Chucho, muchísimas gracias a ti y a la comunidad que me acoge. Padre, para mí es una alegría estar contigo como hermano, sacerdote, como amigo, como compañero en esta gran ideal de hacer que el Señor Jesucristo reine en los corazones. Es una alegría estar en un santuario de la Divina Misericordia. Es una alegría hacerlo el 2 de abril. El 2 de abril es una fecha especial porque en ella murió Juan Pablo II. Juan Pablo II, como recordarán, murió la víspera del Día de la Misericordia que él mismo estableció. Yo lo veo esto como una señal porque en este encuentro efectivamente hablaremos de la acción del demonio en la vida personal y comunitaria, pero hablaremos más de Dios, que es el que vence al maligno. Y yo creo que el Señor tiene para cada uno de nosotros reservadas gracias muy especiales. Gracias de misericordia, gracias de perdón, gracias de consuelo, gracias de fortaleza. Porque lo haremos a través de la lectura del Padre Nuestro. Padre Nuestro que de algún modo Jesucristo en la cruz vivió. Al decir, Padre en tus manos encomiéndome espíritu. Al decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al decir, todo se ha cumplido. La voluntad del Padre se cumple en él al ofrecerse como ecuaristía, como pan ofrecido para nosotros por nuestro amor y salvación. Por lo tanto, ojalá podamos contar con su presencia o nos puedan seguir porque será una fiesta de la fe, una fiesta de la misericordia, una efusión del espíritu de la misericordia. Que en estos días y siempre la Iglesia, el mundo, tanto anhelamos, tanto queremos y tanto necesitamos. Soy yo el que agradezco al Padre Chucho la invitación de estar aquí. No me siento digno de estar aquí, pero pues con alegría compartiré los dones también que el Señor me ha dado a mí. No para mí, sino para que los dé a los demás. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y los esperamos mañana, día 2 de abril, fiesta de la misericordia cuando murió el Papa Juan Pablo II, fiesta de la misericordia también para nosotros en ese encuentro donde hablaremos de la acción del demonio, pero una acción que es controlada, sometida y vencida por la acción divina que nos ama en Jesucristo nuestro Señor. controlada, sometida y vencida es la acción del demonio por la gracia y la misericordia de Dios. Padre Pedro, gracias, el Padre Pedro cercano también en el pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco. El Padre Pedro que nos invita y nos hace recordar que en la palabra de Dios está escrito, 365 veces no tengas miedo, para que le digas cada día del año a tu alma, no tengas miedo porque hay un Dios que te ama y te acompaña. Padre Pedro, una palabrita, yo quisiera si usted recogiera en una palabra el pontificado de esos papas con los que usted ha estado al lado allí en Roma donde usted ha vivido, una palabra de cada pontífice. Pues de Juan Pablo II escojo esta palabra, no tengáis miedo, yo estaba ahí presente cuando él la dijo y pues me tocó el alma y por eso la repito, ¿no? De Benedicto XVI, servidor de la verdad. Benedicto XVI yo lo encontré sobre todo como profesor, yo hice mi tesis doctoral sobre un tema suyo y lo pude encontrar para dialogar con él y me parece un servidor de la verdad. Y del Papa Francisco, el Evangelio de la Alegría, esa primera carta que él nos dirigió para que fuéramos también servidores del Evangelio de la Alegría, Evangelii Gaudium. Tres papas que pueden resumirse en fidelidad y amor a la Iglesia. Yo creo que hay un hilo conductor entre los tres que nos quieren apóstoles, discípulos, misioneros fieles, amantes de la Iglesia, amantes sobre todo del corazón de Jesucristo, cuya fiesta, por ser viernes primero, celebramos, conmemoramos y nos salgramos el día de hoy. Y termino con algo, Padre Pedro, usted que ha formado y nos ha formado a los exorcistas, que ha estado cercano también al Padre Francesco Amonte y a grandes exorcistas cumpliendo ese ministerio de la Iglesia. Una palabra también, si le preguntara a un exorcista, a un catedrático como usted, un consejo, lo más importante, algo que no nos puede faltar a los exorcistas. Yo diría dos palabras, misericordia y humildad. El exorcismo es un ministerio de misericordia. Misericordia porque lleva al consuelo de Dios a personas afligidas, atormentadas, vejadas, por el espíritu del mal, y que el exorcista, llevando la presencia salvadora y misericordiosa de Cristo, las libera, las consuela y las salva. Segundo, humildad, porque no es Él, sino es el Señor quien libera. Y entonces, este binomio, misericordia y humildad, hace que el exorcista pueda realizar su misión con alegría y con paz. Alegría y paz que lleva a las almas atormentadas, y no solo a ellas, porque el exorcista, siendo un sacerdote, está dedicado al pueblo de Dios, y por el pueblo de Dios afligido, realiza ese ministerio, se sacrifica, porque es un ministerio muy sacrificado, pero lo hace con mucha alegría y con mucha paz. Gracias, Padre Pedro, y gracias por estar con nosotros. Gracias le da la Iglesia de Colombia, porque también tuvimos con la Conferencia Episcopal una gran formación de ustedes, desde Roma nos acompañan aquí, y los invitamos desde el corazón de mis hermanos sacerdotes que nos hemos formado y hemos recibido su sabiduría. Padre Pedro, gracias y por todos los laicos que ahora estaremos aquí. En nombre de mi Obispo, el excelentísimo Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, que lo quiere y lo aprecia y valora su labor, le agradezco su presencia en nuestro Santuario de la Divina Misericordia. Los esperamos con gran cariño en esta fecha tan bella de gracia, 2 de abril, en que recordamos la Pascua de nuestro querido Santo San Juan Pablo II. Dios y la Virgen nos acompañen. Gracias, Padre Pedro. Gracias, Padre Chucho. Y ahí estaremos mañana, pues compartiendo, meditando, alabando, rezando y glorificando al Señor con nuestras vidas. Dios les bendiga.